Durante los 60, miles de hippies se refugiaron aquí, en Haight-Ashbury, para practicar el amor libre, drogarse y vivir a su manera, desestabilizando así los valores familiares. Años después, este ambiente favoreció la propagación del SIDA. Vivir desordenadamente, sin rumbo, dejándose llevar por caminos equivocados de drogas, alcohol y promiscuidad sexual, son errores que nuestra juventud no debe cometer. A los chilenos, ojalá todo esto nos haga reflexionar. Para vencer al SIDA, las parejas deben asumir su amor con responsabilidad, en una relación para toda la vida.